Las florecitas del campo Santo a mi linda madrecita Va a ponerlas en su tumba Para que no esté solita Ya vine a verte le digo Ya vine linda viejita Te traigo estas florecitas Para que no esté solita Son florecitas del campo Te las traigo madrecita Las florecitas silvestres Son florecitas de mayo Te las traigo madrecita Hoy por ser día 10 de mayo Son flores muy pesquecitas Yo las corte con mis manos Las flores que yo te traje Pronto se van a secar Y la tumba nuevamente Solita se va a quedar Hasta que yo venga a verte Si Dios permiso me da Ya me voy Ya me voy Ya me despido Ya no te puedo abrazar Me acuerdo cuando era niño A tus brazos voy a llorar Y tú con mucho cariño Me supiste consolar A tus brazos voy a llorar A tus brazos voy a llorar Y tú con mucho cariño A tus brazos voy a llorar Y tú con mucho cariño Tu